Hola a todos chavales, soy Borja News, a ver que me coloco el micro Uff, estoy malito, estoy mal, estoy mal, pero bueno Vamos a continuar con Strander, dime, ¿dónde estás Borja? Si aquí no te quedaste, pues han habido un actualizado muy grande Y a mí personalmente se me ha borrado el juego, hay gente que no Pero a mí sí que se me ha borrado Bueno, vamos a continuar con lo que tenemos por aquí Ya no me acuerdo ni cómo se tiraron las cosas, vale, ya está, ya está todo acordado otra vez Vale, pues vamos a irla nueva, barcos nuevos, vida nueva, ¿no? Entonces, bueno, nos va a dar aquí un poquito de entretenimiento Vamos a ir a ese barco lo primero y lo más rápido Ahí tenemos un tiburón amigo, un amigo tiburón, mejor dicho Y bueno, dos barcos, a lo mejor por ahí hay otro más Está bien, no está nada mal la isla esta Venga A ver, aquí Ah, mira, esto es Clot Que esto sirve para hacerse vendas Como dato importante Esto, a ver, ¿qué hay aquí? Esto está muy bien Esto está también muy bien Porque muchas veces Nos podemos dejar esto mal Y dejar ahí una de reserva Por así decirlo Espérate, vamos a salir Que se va a ahogar este señor A ver, venga Y dejar ahí una de reserva Pues quieras que no De puta madre Mira, una Jerry Can La cual no podemos coger Vamos a tirar la Clot Y ya Como la tenemos aquí Pues ya iremos luego a buscarlo todo esto Sigamos Alguien tenemos por aquí Nada Alguien tenemos por aquí Nada tampoco Vale Pues ya este barco Finiquidado Volvamos a la isla Una isla la verdad es que me gusta Porque es grande Lo malo son los árboles Que no hay muchos Pero es grande Está bien, me gusta Hay lique Hay lique, 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 lique Chan, 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 chan Vamos a dejarlo Eh, no lo arrastra A ver Vamos a dejar todo esto aquí Como siempre Cada cosa O sea, las cosas estas Lo voy a dejar siempre en el sitio Porque son externas Por así decirlo Botellas de agua Por ahí Vitaminas Por ahí Botella de agua Hace lo que le da la puta gana Que te quedes ahí, coño Y, bueno Vamos a ir Ahí trayendo Los trocitos estos De maderucia Que hay por aquí Este agua Este agua Va a acabar muy mal Ahí A ver si te vas a ir De ahí Hija de puta Vale Pues Vamos Piedra también Bueno, si ahora es que las puedo coger así Yo también soy Que imbecilidad más grande que tengo En sí Mucha gala Vamos a ver Porque las rocas No sé si aparecen otra vez Me parece que no Y los palos Lo mismo Entonces El recoger rocas Si tienes, por ejemplo Todas las rocas de la isla Bien en un sitio Pues tú ya haces recuento De lo que necesitas Y de lo que tienes A tu disposición ¿Veis? ¿Veis cuántas rocas y cuántas cosas? Luego esto Te puedes hacer cosas Y nada Y esto se acaba en 0,1 0,2 Tirando a 3 O sea Una brutalidad De rápido, ¿no? Pero bueno Esto es lo que hay Vamos a tirar aquí A la roca Hombre Hay unas cuantas, ¿eh? No vamos ahora A negar la existencia De que hay unas cuantas rocas Vale Hemos ido a ese barco Yo ahora Me voy a ir de cabeza Por el otro Y luego Pues a ver Por ahí Por los lados De la isla Que no haya nada Y tal A menos hay que Luquearlo bastante Mira, aquí hay Aquí en estos trozos Que hay aquí ¿Veis? Que estos trozos Algunas veces Algunas veces Pueden llegar A ver un cofrecisio Por ahí Y habría que cogerlo ¿No? Pero bueno Vamos a Seguir Con la investigación Del velero Caído El cual Whatafuck Que cosa más rara Ah, claro Pues está dada la vuelta Mira, un motor Muy bien va Y Vamos a coger esta Ahora que Sí que nos cabe ¿Qué más por aquí hay? ¿Qué hay más? Pues no hay mucho, ¿eh? No hay mucho Porque aquí tendría que venir Las otras cosas Las cuales No están Por lo cual Chavales No me ha gustado Este barco No me ha gustado Me podía haber dado Un hacha O incluso dos Pero No No ha habido suerte Vamos a ver Que no estemos Mal No Que antes Como me estaba ahí Tiempecillo Digo, ¿eh? Mucho cuidado Mucho cuidado Y mucho ojo Vamos a ir a por La otra Clot Esa El tiburón No sé por dónde está Con lo cual Habrá que tener también Un poquito de De warning Vamos Eso que hay aquí ¿Qué coño es? Vale A ver ¿Dónde está la Clot? Aquí Vale Esto está todo buscado Sí Sí ¡Ah! No sé Que se me hace a mí De que me estoy olvidando algo Hostia La madre Que te parió Amigo tiburón Tiburón Pero de toda la vida Amigo tiburón Pero es que ¿Sabes? De decir Qué buen amigo Que tengo yo Y como sea Tiburón 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 se llama Tiburón Mira Si me viene Me acompaña a la isla Y todo Amable Es un tiburón Amable ¿A que sí, tiburón? ¿A que sí? Amigo tiburón Hermano tiburón Me atrevo ya a decir Hermano tiburón Un tiburón Buen Un tiburón Amable Un tiburón Condón Condón De De tiburón Ahí Pues vamos a hacer aquí Un crudo Blendaje Estos Ahí Mira Para luego Si me pongo malo Por mi amigo tiburón Le ha dado Una negra en la cabeza Pues tal Igualmente Nunca lo he hecho Y yo creo que va siendo Hora de hacerlo Prende fuego todo No Voy a coger aquí Unas cuantas Shukitas Y de ahí Chavales Nos vamos a ir A cazar al tiburón La misión Que vamos a tomar Porque Va a ser Cazar al tiburón Y diréis Borja Estar loco Un poquito Un poquito Si que lo estoy Pero Os imagináis La carne Que nos daría El bicho ese O sea Solo 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 Imaginaos La carne Buena 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 Y rica Que nos daría El señor tiburón Yo solo Con imaginarme Un asado De tiburón Bueno 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 Madre mía Pagaría Pagaría Yo que sé Dos Incluso Tres Céntimos Por él Pero bueno Estamos en una isla Tampoco vamos a ser exquisitos Oye un tiburón Si los chinos Se lo comen Tiene que estar bueno ¿No? Opino Opino Me da mucha pena Que los cacen Eso también es verdad Pero si los chinos Se lo comen Pues tiene que estar bueno O sea es Es de calle Vamos a guardar Como siempre os dije Me gusta a mi Tener aquí Uy no sé por qué Antes lo he tirado mal Aquí las piedras Y aquí Vamos a poner esto Que por lo que se ve No hay tampoco Mucha planta de yuca Amigo ahí A ver El problema está En que Ah espérate La piedra esta Si la tirábamos De muy alto Se rompía ¿No? Eso me contaron Por lo menos ¿Cierto es? Se ha roto ¿Por qué no? ¿Qué pasa? ¿Qué le pasa? Esta piedra esta Está todo tonta ¿Eh? ¿What the fuck? Vale Ahora sí Y vamos a hacer Aquí Vale Nos vamos a hacer aquí Una lanza Porque es que Os lo digo en serio O sea Vamos a ir a por Nuestro amigo El tiburón Vamos a dejarlo todo No A ver La isla no tiene más cosas ¿No? Tampoco es que es una isla importante Mientras iremos cogiendo patates Patates Porque Lo veo mal Eso de sobrevivir solamente del tiburón Si lo cazo Que todavía no está nada Predicho Esta barca Barca Esta barca Se viene para acá Vamos a intentar una cosa Nunca antes vista en televisión Ahí ¿Para qué Borja? ¿Para qué vas a hacer eso? Espérate Vamos a poner El otro remo La verdad es que va de puta madre Pues porque Vamos a hacer aquí El truco de almendruco Aquí Soy un Spiderman De la palmera Solo hay un coco Me cago en su puta madre He ido a tener que poner La mierda esa ¿Qué pasa? ¿Eh? Quieto ¡Quieto! Madre de Dios Un coco Un puto coco Tenía la puta palmera Me he caído De 20 o 30 metros de altura Para un coco Es que A mí que le han quitado El Que no haya ahí 20 cocos En la palmera Madre mía Yo tengo un peligro Bueno Yo con eso Ya creo Que sobreviviré Venga Tiburón ¿Dónde estás? Corazón Aquí Ven aquí Ven Tibu 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 Que te doy Tenemos que tener mucho cuidado Que no hayan más Tiburiones Oye ¿Qué pasa? O sea Hay la mierda de tiburón ¿No? O sea ¿Qué hace el tiburón? Ahí está Es que Voy a tener que salir Con la barca Me veo yo Me veo que voy a tener que salir Con la barca A buscar al tiburón Porque yo creo que el tiburón Tiene un poquito de Caca ¿Eh? Caca Sí que tiene caca Sí Sí que tiene ahí un poquito De lo que vendría siendo Excremento ¿Por qué? Porque me ha visto Y ha temblado Vosotros vais al mar Y decís Hostia Y si viniera un tiburón Es que Si yo estoy en esa No O sea Es que si yo estoy en esa playa Ningún miedo Porque a mí el tiburón Me rehuye Me rehuye El tiburón Llora O sea Entre los tiburones Se cuentan historias Sobre mí Es verdad Tengo Uy Hostia Qué gracioso ¿Sabéis a qué me recuerda esto? Jeje A lo de En Piratas del Caribe No sé qué película Sé que era de Piratas del Caribe Ya está Eh Pues una Vale Eh Sale Sale el Jack Espárrago este Y Y otro En una barca Pues pasando por debajo del agua Todo falso Pero Estaba muy divertida esa película Recuerde yo que fui Al cine a verla Hace muchos años Tendrían que sacar otra película De Piratas del Caribe Hablaré yo con las desarrolladoras De De la película Y Y a ver ¿No? ¿Qué pasa ahora el tiburón? O sea Esto Esto es que Es una broma O sea Antes tocándome las narices Y ahora no viene Tiburón Tiburón ¿Dónde? ¿Dónde estás tiburón? Es que mira Soy carnaza Fresca Carnaza Y no viene Y si no viene el tiburón Vamos a tener que dejar el vídeo ahí Que te paro Tú tampoco te tiras al agua Tiburón Tiburón No viene el tiburón Madre mía Bueno ¿Por qué? Tiburón me parece a mí Que está un poquito De fiesta ¿No? Está un poquito alegre El tiburón Podemos decir Eh ¿Algo pega a la roca? Que cosa más rara Bueno pues Eh Yo no es que no quiera cazar Lo habéis visto Que yo me he tirado al agua Pero Le he hecho así Como que le voy a ensartar Y Ha tenido miedo Se ha ido corriendo Me ha venido llorando Me ha hecho una llamada telefónica Mientras estaba grabando No le he querido retransmitir Pero a mí me ha llamado el tiburón Y me ha dicho Hostia Ahí te has pasado eh Ahí te has pasado Que yo tengo familia Ten mucho cuidado tío Con un vídeo Pero Entonces yo Es que me pienso Es que es una roca Se parece a un tiburón Le prendo fuego a la roca Que te prendo fuego A ver pues mira Vamos a probar de mientras No será un tiburón Pero bueno Se parece ¿No? Mira ¿Ves? Lo mismo Ahora vienes Hostén 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 Hijo de puta Ven, ven Ven No huyas No huyas Era broma Uy que broma Grande Que broma Ay que broma Ay la madre Ven hijo de puta Ven Ah que tienes un hermano Ven Ven aquí Toma 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 Ahí le he ensartado Ven aquí Ven Toma Ahí le he dado Ahí le he dado bien Quieto Tira para atrás Tira para atrás Tira para atrás Tírame atrás Vale Porque yo no Aquí no soy O sea en el agua No soy rápido Como el tiburón Y Quieto Cuando venga Saltamos Quieto bicho Ven aquí Ven Ven aquí No huyas Le he dado eh Le he dado ahí Le he clavado Ven tiburón No te entra el miedo de mí Si que tienes miedo Si Espera No veo nada con el puto sol A ver ven Ven aquí Ven aquí Tu hermano no hace falta eh Yo ya con uno ya me basto Dos no Dos no No Dos no Dos no Hostia me subió encima O sea Eso es Eso es intrépido Eso es Eso es El señor este que hace Es que va a aparecer América Con los trucos de magia Ese señor Ese señor me tiene Aquí Envidia Me subió un tiburón Yo es que ya lo puedo contar Toma Toma Ay 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 Que me he quedado entrebancado Bueno Que tenía el otro tiburón Madre de dios Bueno yo Me parece a mi Que Por hoy ya Eh Los he calentado Los he calentado En plan Están ahí Vente pa'l agua Ven Vente pa'l agua Ahora no que estamos frías Ya mañana iré No os preocupéis No os preocupéis Que esto no ha acabado Voy a poner La pala En dirección a vosotros Pa' acordarme De vuestra familia Ahí Venga Ahí no A lo mejor Pues se la va a llevar La corriente Aquí ya si Aquí ya si Mucho cuidado Que te tengo marcado Tiburión Pues nada Yo voy a coger Y Mira que bonito Es el pez No Te lo cobro Pues no me ha pasado nada De puta madre Pues nada chavales Espero que os haya gustado el vídeo Siempre me gustan los comienzos Hostia que gracioso Mira mira Siempre me gustan los comienzos En los juegos y tal Y bueno pues mira Eh Ha sido esto y tal Hay bastantes cosas En la actualización No os la voy a decir Pero hay bastantes Bastantes cosas Espero que os haya gustado El El vídeo Hasta mañana Como siempre Darle like Comentad Por favor Quiero ahí comentarios Y quiero que compartáis el vídeo A ver que os ha parecido Y nada Hasta mañana chavales Yuhuu